El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 41-13 Super Astro Sol para este jueves 2 de diciembre. Supervisa nuestro sorteo delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado si acierta las dos últimas cifras y el signo. Así que muy atentos, ganadores Super Astro Sol, 4-8-0-1, el signo es Libra. Verifiquemos ganadores Super Astro Sol, 4-8-0-1, Libra, 48-0-1, signo Libra. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.